A todos los que se dejaron invitar al seminario interdisciplinario de la integración de las TIC, que venimos haciendo cada mes, excepto cuando hay vacaciones que no lo hacemos. Para hoy, el tema de la charla al que ustedes están invitados es una visión de la educación para el siglo XXI, realmente no es una charla, es un conversatorio. Es un conversatorio que va a estar animado por el profesor Carlos Julio Uribe, que está aquí a mi izquierda. El profesor Carlos Julio es profesor de la Facultad de Ciencias de Física, pero él tiene un doctorado en Educación en Didáctica de las Ciencias, y pues es un enamorado, digamos, de cómo enseñar y cómo pasar mejor los mensajes, etc. Y estamos en un programa grande, un programa de investigación que se llama Contexto Escolar TIC y Cambio Educativo, y dentro de ese programa tenemos estas sesiones de seminario. Entonces, y van a seguir recibiendo invitaciones cada mes con lo que tengamos cada mes. Entonces, muy bienvenidos todos, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A los que están siguiéndonos por el Hangout de Google, pues entonces también bienvenidos. Trataremos de seguir, tenemos una persona siguiendo lo que las redes nos comentan, o en Facebook o esas cosas, y trataremos de ver en qué momento incluimos esas inquietudes de los que están viéndonos por allí. Y si no, en todo caso, este evento va a quedar grabado para quienes no lo puedan ver en directo y va a quedar para verlo en diferido. Bien, muchas gracias, profesor Calo Julio. Muchas gracias, Juan Francisco, y a todos ustedes por la asistencia. Ante todo, aclaro que mi objetivo es hablar de la educación en general, si se quiere descontextualizadamente, no de la educación en Colombia. Ese es otro problema, y muy grande. Pero, si quieren, lo dejamos para las preguntas, la discusión. En general voy a hablar de cómo visualizar la educación, el concepto de educación que el siglo XX, el siglo XXI nos plantea con sus cambios acelerados. El tema está organizado con tres preguntas, tres grandes preguntas. ¿Hacia dónde vamos o queremos ir? En el mundo y en la educación, pero en general, ¿hacia dónde va la humanidad? Una gran pregunta, ¿verdad? ¿Hacia dónde va la humanidad en este momento? Y hacia dónde debería querer ir, por lo menos. ¿Qué educación necesitamos para llegar allá o para no llegar a donde podríamos llegar y un sitio quizás no muy agradable? Y, por último, ¿qué papel pueden llegar a jugar las TIC en la educación para el siglo XXI, en esa nueva visión de la educación y más allá, el siglo XXII en adelante? Empecemos, de alguna forma, ya el conversatorio. Bueno, en su opinión, en la opinión de ustedes, ¿cuáles son algunos de los más importantes conocimientos y habilidades que los estudiantes necesitan aprender para enfrentarse a la complejidad del futuro? Todos sabemos que el futuro va a ser complejo o es complejo ya el presente. Las categorías que aparecen allí son, fueron generadas cuando esta pregunta fue realizada en la decimotercera conferencia internacional sobre el pensamiento en 2007 en Noruega. A todos los asistentes, David Perkins, del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, les hizo esa pregunta, o más concretamente la pregunta que se ve abajo, porque pues era en inglés. ¿Qué decís son algunos de los más importantes conocimientos y habilidades? ¿Qué decís son algunos de los más importantes conocimientos y habilidades que se ve abajo? students to learn toward our complex future. Esa pregunta se hizo así en una gran plenaria a 500 personas y se les dijo que sus respuestas las colocaran en el hall, en papelitos y todos fueron colocando las respuestas de lo que creían más importante que se debía aprender los conocimientos y habilidades. Y con todas esas respuestas Perkins hizo una categorización y construyó esos grandes conceptos que los estudiantes deberían tener empatía, habilidades de comunicación, aprender de ciencia. Este orden que está aquí no es el orden de aparición, de las categorías. Simplemente que es un orden aleatorio, porque si el ejercicio consiste en que pensemos cuál sería el orden que ustedes le darían a estas categorías. O mejor dicho, me corrijo, ¿cuáles creen que fue el orden en que fueron, en que aparecieron, que las que se fueron consideradas más importantes, de acuerdo a la frecuencia con la que se señaló entre los 500 y más participantes, cada una de estas grandes habilidades o conceptos o actitudes, si se quiere, algo que los estudiantes deberían aprender, que todos los estudiantes de todas las edades, digamos, la educación general, lo que aquí llamamos básica y media, deberían tener. Entonces, se generaron estas categorías, empatía, comunicación, ciencia, aprender a aprender, matemáticas, espiritualidad, tecnología, ambiente, perspectivas globales, artes, colaboración, pensamiento crítico. Entonces, pensamiento crítico es un invento mío, porque esto es traducción del inglés y el concepto que aparece es thinking, cuidado de la salud, health, pues, ética a la sociedad y cómo funciona, manejo de conflictos y autocomprensión. También no estoy muy seguro de la traducción, la palabra inglesa es self-understanding. Bien, entonces, les voy a dejar dos minutos para que ustedes piensen cuáles son los más importantes de esos conocimientos o habilidades o resultados o logros del proceso de educación básica y media. O sea, que todos los ciudadanos, los estudiantes, no se refiría a ninguna carrera en especial, sino a los estudiantes que terminan la educación obligatoria, deberían haber aprendido en su escolaridad. ¿Pueden hacer dos minutos? ¿Pueden hacer dos minutos? Sí, claro. ¿Una? ¿De las que están ahí? ¿De las que están ahí? ¿De las que están ahí? Bueno, dos, antes, díganme cuál es la más importante, la segunda y la otra. Porque hay que comprometerse, no hay que lanzarse a la otra. Si no, no se ha grabado y no llegan a las ondas. Estamos conectados a todo el mundo, ¿verdad? No. Sí, porque se está saliendo en internet. Sí, ok. ¿De las que están ahí? 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 Claro, sí, sí. La pregunta fue esa, de las que les puso. ¿Verdad? ¿De las que están ahí? ¿Quién quiere decir la que le parece la más importante? Así que lo vamos pasando y nos van diciendo. Buenos días, para mí la más importante sería el cuidado de la salud. Creo que podría ser la comunicación. Para mí lo más importante es aprender a aprender. ¿La sociedad y cómo funciona? En habilidades, la empatía. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. La habilidad B, la sociedad y cómo funciona. Por ejemplo, si la pregunta fuera de esas, ¿cuáles considera que en la educación que ha recibido en la universidad han sido las más importantes? ¿Nosotros podamos contestar? Tú eres el que está dirigiendo. ¿Va a dejar cambiar o no va a dejar cambiar? No, no creo que la regla del cuerpo. Eso. No, pero realmente es que una sola no va, pero colaboración para el mundo futuro, sí, autocomprensión, sensibilidad, que falta allí, pero hubiera sido la sensibilidad porque no se trata de saber artes, sino de sensibilidad frente a las artes, a otros conocimientos para poder ser creativo que no lo... Pensamiento crítico. Yo escojo espiritualidad porque esa marca todos los principios. Yo diría comunicación, sobre todo. Para mí, autocomprensión. Aprender, aprender. Aprender, aprender. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Autocomprensión. Yo me inclino más, es como por el tema de la empatía desde la motivación, o sea, como una de las categorías que determinaba Khan, ¿cierto? La motivación como un elemento importante para la construcción de ese proyecto de vida. Yo pensaría en una fusión entre el pensamiento crítico, que parece que es clave para iniciar todo, y las habilidades para la comunicación. Yo tendría tres, autocomprensión, aprender a aprender, y pensamiento crítico. Para mí, espiritualidad. La antesala del siglo XXII. Yo considero que aprender a aprender. Artes. Para mí, autocomprensión. Pensamiento crítico. Bueno, me falta aquí una. Para mí, la sociedad, y cómo funciona, y tecnología. Les agradezco a todos la participación. Les agradezco a todos la participación. Fueron muy iluminadoras. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación que salió de la conferencia. Pensamiento crítico fue la que ganó, o sea, que aquí también ganó pensamiento crítico. Creo que estamos en la onda mundial. Después, autocomprensión, después empatía, después ética. Me extrañó que ustedes no lo mencionaran, pero bueno. A lo mejor no alcanzaron a procesar toda esa lista tan grande. Comunicación. También es muy importante. Aprender a aprender. Ambiente. Perspectivas globales. Artes. Colaboración. Cuidado de la salud. Por supuesto, es muy importante. Pero fue considerada, dentro de esa categorización que se hizo al montón de posts que se pusieron en los papelitos, señalando libremente ideas que surgían. Porque la metodología original fue no una lista, sino lo que se les ocurría a los asistentes a la conferencia, lo ponían allí. Y luego la categorización la hizo Perkins después. O sea, que no estamos en las mismas condiciones de ellos. Colaboración. Cuidado de la salud. Manejo de conflictos. De espiritualidad. Ciencia. Matemáticas. Tecnología. La sociedad. Y cómo funciona. Ninguno de ustedes mencionó ciencia, cosa que me deprime mucho. Pero, en realidad, bueno, para ser honestos, estoy de acuerdo con ustedes. Para el siglo XXI hay, se necesita saber algo de ciencia, de eso lo veremos, pero hay otras cosas mucho más importantes. Bien. Más adelante volveremos sobre estas habilidades básicas para el siglo XXI. De hecho, se habla mucho de eso. Es un concepto, una categoría que en la literatura educativa actual es súper abundante. Se habla de key competencias o competencias para el siglo XXI y hay una gran cantidad de marcos, de listados de elencos. Entonces, ¿tú ibas a decir algo? Sí. Perdón. El siglo XXI apareció de último. Y la sociedad como funciona apareció de último. Entonces, me pregunto, ¿qué quiere decir pensamiento crítico ante semejante barbaridad? Porque es que no puede tener pensamiento crítico quien no sepa cómo es la sociedad y cómo funciona. Así que, dudo mucho de que esas categorías remitan a lo que cada uno de nosotros tiene como idea de, por ejemplo, qué es pensamiento crítico. Porque allí se muestra que es falsa esa... De acuerdo que la categoría de pensamiento crítico, incluso la que él construyó es todavía más vaga, thinking, ¿no? Pensamiento. Es muy ambigua y es uno de los grandes problemas educativos actualmente. Pero, bien. Esto era como una introducción, pero entremos ya a la primera pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos nosotros en nuestra nave espacial de Spaceship Earth? ¿No? Que, pues, esta metáfora es muy importante que la comprendamos para... La Tierra es un espacio, y bastante pequeño en realidad, no solamente por las distancias cósmicas, sino porque el número de recursos que hay es limitado, aunque afortunadamente la vida permite generar cada vez más recursos, ¿no? No estamos como en una nave espacial verdadera que la comida hay que llevarla toda, ¿no? Cuando se vaya a Marte la comida hay que llevarla toda en la nave. Y la que se va a comer allá en la estadía Marte también hay que llevarla en la nave. Aquí afortunadamente generamos nuestra comida. Pero de todas maneras vivimos y cada vez el mundo se hace más y más pequeño. Hay una metáfora muy importante de que la Tierra se ha hecho plana, de que sea, de un periodista Friedman, de que la globalización ha hecho que la Tierra ya no sea ese enorme globo que no nos cabía en la cabeza, sino que es tan pequeña como lo que vemos dentro del horizonte, que lo vemos como plano. La Tierra se ha aplanado. De esto hablaremos un poco más. ¿Hacia dónde vamos? Porque es muy importante saber la respuesta más concreta a esta pregunta. ¿Cuáles son las características centrales del contexto sociocultural, político y económico en el que funcionarán los sistemas educativos en las próximas décadas? Por eso es importante saber hacia dónde vamos. Aquí también podríamos hacer una lluvia de ideas, pero pues se nos iría el tiempo y necesitaríamos no un conversatorio de dos horas, sino de una semana. Entonces, por eso yo he puesto, primero con dos imágenes y luego con una lista de cosas, las características que muchos consideran centrales del contexto, el contexto, casi que podríamos decir no hacia dónde vamos, sino dónde estamos ya. El de la globalización, todo muy bonito, las manos unidas, todo utópico. Y el de la tribalización, estamos en guerra, en guerra mundial casi, todos los países contra el Estado Islámico. Esta imagen es la carátula de un libro muy importante de Benjamin Barber, que se llama Mark Woods vs. Jihad. Las dos fuerzas que hay una globalizadora, que tiende a unir el mundo en una sola comunidad, si se quiere, y las fuerzas de la tribalización que separan el mundo por el llamado choque de civilizaciones, de Huntington. Pero aquí hay algo paradójico. Esta mujer islámica que tiene todo el, eso lo podemos ver, o como un yihadista, o como una mujer islámica que tiene que ir totalmente cubierta de ceto del ojo. De hecho, la fotografía representa eso, en realidad, una mujer islámica, pero que, a pesar de sus particularismos culturales, tiene una pepsicola en la mano. Ya, ustedes saquen las conclusiones. Estas son las características que, según he podido averiguar, los sociólogos contemporáneos, los politólogos, etcétera, consideran que es lo propio del contexto actual y que cada vez se irán reforzando más. La más connotada, conocida, la sociedad del conocimiento, o de la información, hay un debate sobre cuál es el nombre más adecuado. En uno de los documentos que estaban en la página del SIGER, se discute la diferencia conceptual entre la sociedad de la información y el conocimiento. No quiero entrar en ese debate, que es muy interesante, pero nos sacaría del tema. Hay un acelerado cambio tecnológico debido a que las TIC han empezado a desempeñar el papel de tecnología estratégica que está impulsando la innovación radical. Detrás de todo eso hay toda una historia de la tecnología. Más adelante, pronto, si ustedes quieren, hablamos de esto, pero como solamente quiero poner tema para el conversatorio, pues voy a pasar relativamente rápido las diapositivas. Ese cambio tecnológico está llevando a un cambio económico, donde el empleo industrial, el blue collars, se está destruyendo y están aumentando los empleos de servicios muy mal pagados, de meseros, etcétera, y los empleos de muy alta calificación, que no son muchos, pero cada vez serán más, por lo menos relativamente, la de los llamados trabajadores del conocimiento. En cambio, los trabajadores industriales están, casi que se puede decir, en vía de extinción por la robotización de los procesos industriales. Las fuerzas de la globalización son, hay tres, homogenización, que la coca-colanización, que veíamos en la diapositiva anterior, la mujer islámica con pepsicola. La polarización, porque la globalización está aumentando las desigualdades a nivel de cada país y dentro de, en el contexto mundial. Y está creando esos conflictos. Estamos en una nave espacial pequeña, pero resulta que no nos entendemos bien. Imagínense qué es lo que pasa cuando usted está en una nave espacial, en una cápsula Apolo, y los tres que van allí empiezan a pelear. Terrible, ¿no? Esa misión fracasa. Entonces, tenemos que aprender a entendernos. Y la hibridización es un aspecto importante y positivo de la globalización. Cuando las culturas entran en contacto, se fertilizan mutuamente. Luego, unos problemas políticos, tendencias hacia la balkanización y la tribalización, pues, países que se quieren independizar, la tribalización del famoso jihad, el terrorismo global, el fanatismo religioso. Bien, y hay unas amenazas planetarias a la civilización, un tema muy conocido por todos, calentamiento global, el armamentismo nuclear, la crisis energética, el terrorismo, la yihad versus Mark Ward, el título del libro que mencionaba, cuya carátula es la mujer islámica. Las pandemias hechas posibles por ese aspecto de la globalización es que el transporte nos permite comunicar, comunicarlo muy rápidamente, pero llevar también los virus y las bacterias muy rápidamente por todo el mundo. Las erupciones solares, si hay una erupción solar respetable, como la que hubo en 1850 y tantos, que fritó literalmente las líneas telegráficas, pues, puede acabar en pocos segundos con toda la tecnología de redes que hay actualmente. Puede acabar con los satélites, con las líneas de alta tensión, provocar, en fin, las catástrofes más terribles pueden pasar con una erupción solar catastrófica. Pero bueno, no seamos apocalípticos. Esto es para ilustrar la sociedad, la información, cómo crece internet rápidamente por todo el mundo, los países desarrollados, los países en desarrollo y el mundo globalmente. Esa tendencia va siempre creciente y los países desarrollados, pues, muy rápidamente tendrán una conectividad del 100%. Todos los ciudadanos tendrán internet, pues, es más, a mí me extrañó, eso lo tomé de Wikipedia, que todavía no esté el 100%. Estamos muy atrasados, hay una gran brecha digital del tercer mundo respecto al primer mundo. Bien, pero, es otro de los temas que quedan. Las fuerzas que están aplanando al mundo, haciendo que sea un mundo cada vez más y más pequeño, por lo menos desde el punto de vista empresarial de las grandes corporaciones, las describe Thomas Friedman, en términos de estos términos, no voy a detenerme en cada uno de estos conceptos, Network Flower, trabajo en equipos internacionales, perfectamente una producción cinematográfica, la puede estar haciendo un equipo formado por 300 animadores regados por todo el mundo, donde los mejores talentos colaboran y existe todo un software y todas unas metodologías para que cada uno desde su sitio trabajen como si estuvieran junticos en el mismo cuarto, mediante el workflow, la subcontratación, la terlado de fábricas a otros países, cadena global de suministros, simbiosis entre empresas, acceso libre a la información, acceso libre a los códigos de fuente, todas estas son fuerzas que cada vez hacen que el mundo sea más, por lo menos económicamente, pero también intelectualmente, uno solo. Las consecuencias del mercado laboral, que es lo que más nos interesa al pensar la educación para ese contexto, es que la precariedad del empleo formal para toda la vida es una tendencia casi irreversible. Ya se trabaja más por, o se empieza a trabajar más por proyectos que porque usted ya es empleado para acá, acá y va a tener asegurada su puesto en esta empresa. Lo contratamos para tal proyecto y se acabó el proyecto y adiós. Y luego usted tiene que buscar otro proyecto donde pueda colaborar. Hay un creciente abismo entre los trabajadores del conocimiento, los knowledge workers, y los trabajadores manuales. Por lo menos en la industria están cada vez... Por supuesto que habrá siempre empleos de servicio, pero muy mal pagados, pues... Y este último teletrabajo. Ya es posible que usted trabaje desde su casa y procese datos o haga análisis para una empresa que está en otra parte. Eso tiene mucho que ver con el workflow del que hablábamos ahora. El trabajo en equipos deslocalizados geográficamente y temporalmente. Cada uno trabaja cuando puede y después se junta. Bien. Esto trae consecuencias para la educación. Además de las consecuencias de ese mundo, de ese contexto. Entonces, pasemos ya a la segunda parte, que es una visión para ese mundo que acabo de pintar muy... con unos grandes brochazos. Entonces, la segunda parte. La educación en la sociedad del conocimiento. ¿Es el concepto actual de educación construido en el contexto de la sociedad industrial, apropiado para el nuevo contexto de la sociedad global del conocimiento? Esa es la gran pregunta. Adelanto la respuesta que dan los que han pensado sobre esto, que son muchos, que es un rotundo no. No es apropiada a la escuela, a la sociedad industrial que conocemos para ese nuevo contexto de la sociedad del conocimiento y que además es una sociedad global. ¿Qué es la educación? Mejor. Restrijo la pregunta. ¿Qué es enseñar algo a alguien? ¿Qué es aprender algo? Hay cuatro elementos centrales en la interacción didáctica. Alguien que sabe algo que alguien no sabe y que quiere aprender o necesita aprender. ¿Por qué sabemos que este personaje no tiene este conocimiento? Porque enfrentado a una pregunta o a un problema no la pueda resolver. Sin embargo, este estudiante, este personaje, tiene una historia previa de saberes y de construcción y de desarrollo que le permite por lo menos entender la pregunta del problema, abordarlo significativamente de tal manera que en la interacción con quien sabe involucrándose en un proceso de resolución del problema. En principio, no lo puede resolver él solo, pero ayudado por el profesor puede resolverlo. es decir, está en lo que se llama la zona de desarrollo proximal o próximo de Vygotsky. Él lo definía como la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución individual de problemas y el nivel de desarrollo ya logrado del estudiante lo que él puede hacer individualmente sin ayuda y el nivel de desarrollo potencial determinado por la resolución de problemas bajo la dirección de adultos o en colaboración con iguales más capaces. Entonces, este personaje tiene que estar en una zona de desarrollo próximo respecto a la pregunta del problema porque si no lo está pues, no, si yo quiero enseñarle la teoría de relatividad a un niño de 5 años no lo puedo hacer, ¿no? Tiene que estar a un nivel tiene que estar en la zona de desarrollo próximo respecto a ese concepto. Bien, esta idea, esta esencia de la educación no puede cambiar de la relación didáctica. Es el, lo físico llamamos, es un invariante, ¿no? Eso siempre será así porque eso es lo que es la educación por esencia que alguien no sabe resolver una pregunta o un problema y necesita la ayuda y con la ayuda de la persona que sí lo sabe hacer, pues, internaliza el conocimiento o la mediación, como se dice, del profesor internaliza ese conocimiento. Ahora, Vygotsky hablaba de la interacción entre el adulto o el compañero más capaz y el estudiante. Lo que Vygotsky no podía predecir es que la tecnología se desarrollaría de tal manera que, por lo menos con respecto a esta situación, el profesor podría ser un sistema, una máquina que tuviera ese conocimiento programado en sus rutinas y que además tuviera otro tipo de bases de datos, de conocimientos, de reglas, acerca de cómo interactuar con los estudiantes y acerca de una base de datos sobre las preguntas o problemas. O sea, no tenía ni idea de que en algún momento se pudiera sustituir para ciertos tipos de problemas, no voy a decir para todos, y ciertos tipos de conocimiento que se puedan de alguna manera modelar en el programa del computador que este personaje pudiera ser sustituido por un tutor computadorizado o inteligente. Eso ya existe. No para enseñar la teoría de la relatividad, pero sí para enseñar álgebra. Les voy a mostrar enseguida uno que funciona. ¿Qué significa la comunicación? Seguimos viendo significados de cosas claves para poder pensar la educación en el siglo XXI. Esta es una metáfora gráfica. La comunicación significa que nos conectamos al cerebro y nos conectamos a un mundo de ideas, a lo que quizás Popper llamaría el mundo 3, el mundo de las ideas, está allá en la nube. En este momento, esa metáfora probablemente representa la nube, la nube, el ciberespacio. Pero, en general, la comunicación significa que los cerebros entran en una sinergia, en una simbiosis, producen un megacerebro que permite conocer mucho más que lo que uno puede conocer individualmente. Esa es la idea clave del pensamiento vigosquiano. se producen estas complejas redes de, entre los diferentes participantes en la comunicación, redes diádicas que hacen que, pues, obviamente, la comunicación sea compleja. Porque es que la educación es una clase particular de proceso de comunicación. volviendo a la diapositiva anterior, es un proceso de comunicación, esta interacción didáctica, en torno al proceso de resolución de un problema. No es cualquier comunicación entre el maestro y el alumno, no es simplemente decirle buenos días y ya, con eso hay una relación didáctica, no. Es la comunicación que se produce en torno al proceso de resolución del problema o de la pregunta. Bien. ¿Ustedes cómo interpretarían este infograma? Sí. ¿Ustedes La tecnología del transporte es una ampliación del caminar. La tecnología del transporte es una ampliación del caminar. Si se inventa la escritura en la tableta con el informe que hay allí de arcilla, entonces ya eso que este pensó puede ser transmitido a gente que ni lo ve ni lo conoce o que en futuras generaciones va a poder leer la tableta. Y que de la misma manera entonces esto llegará a una persona en un computador que no solamente está sola allí, sino que está con todos aquellos con quienes se puede comunicar porque está consultando en Wikipedia o porque está trabajando por un tipo de mensajería, el que sea. Esa es la cosa. Quiero decir algo un poco que es para que a los demás les quede también claro que el hecho de que Carlos use el cerebro está muy bien, no quiere decir que para Vygotsky solamente se trata de procesos cognitivos. Si me gustaría que lo amplíes porque si no estamos… Esa parte te la dejo a ti. Bueno. Bien. Efectivamente la interpretación de María Cristina es correcta, pero la diferencia es que esto no es solamente para comunicar a otros cerebros, sino que la escritura también es una prótesis cognitiva. La escritura le permite al cerebro hacer cosas que no puede hacer solas, permite superar las limitaciones del sistema humano de procesamiento de información, aquello de la memoria a corto plazo tan volátil y tan limitada, etcétera, etcétera. O sea, la escritura no es solamente una herramienta de comunicación, sino es sobre todo una herramienta epistémica, como dicen aquí los vecinos de lenguas, ¿no? Nos sirve para pensar, para llegar a ampliar nuestras facultades cognitivas. Así como el transporte amplía nuestras facultades de locomoción, la escritura amplía nuestras facultades cognitivas. Pero esto también significa que aquí hay dos grandes etapas de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TIC. Esto es una tecnología de la información y la comunicación. La escritura. Pero hay un consenso entre los estudiosos de las tecnologías de la información y la comunicación, de que el paso de las tecnologías de la información y comunicación analógicas, como esta, a las digitales, como esta, representa un salto cualitativo y no solamente cuantitativo. Y sobre eso es muy importante porque, sobre eso gira toda esta conferencia y todo, porque hay que cambiar la noción de educación. Porque las tecnologías de la información y la comunicación nos han abierto un nuevo horizonte cualitativo para pensar. De hecho, han transformado todas las profesiones humanas. Ya es inconcebible que un arquitecto no trabaje con archicado, un ingeniero calculista con todos esos programas especializados que les valen millones. Eso ya es inconcebible. Pero esto significa muchas cosas más, ¿no? Significa que a diferencia de esta tecnología que es simplemente una ampliación de, pero no es que uno, que tenga una sinergia, no es que el propio sistema de locomoción, digámoslo allí, se, digamos, se deja de usar. Uno, en este caso, la tecnología hace cosas por uno, pero entonces uno ya no necesita caminar. La tecnología le sirve al hombre y trabaja por el hombre y uno simplemente se sienta ahí y el transporte lo lleva. Pero aquí no. Aquí un computador sin la intervención humana no hace nada, ¿no? No, no resuelve problemas. Ah, es con la tecnología. Es como con un martillo. Un martillo no clava, clavo solo. Necesita la mano, necesita la intervención. O sea, es una herramienta, por decirlo con términos técnicos. El computador es una herramienta que permite a la mente humana limitar, ir mucho más allá de los límites de su capacidad de procesamiento de información y de almacenamiento de información que le permite hacer esa interacción con otros cerebros para que veíamos en la diapositiva anterior. Conectar cerebros y ponerles unas prótesis cognitivas, pero el cerebro tiene que estar allí funcionando. El centro del proceso mediado por las tecnologías es, de todas maneras, el cerebro humano. Y con los sentimientos y todas esas cosas que dicen. Pero es que yo soy físico, ¿no? Es una deformación profesional. Bien. Lo que estaba antes en forma simbólica, aquí está en forma verbal. La evolución de las TIC, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y las modalidades educativas asociadas. Ha habido tres grandes etapas en la humanidad para comunicarse. El lenguaje gestual y oral primitivo. Luego vino el lenguaje escrito. Las tabletas cuniformes que veíamos antes. El lenguaje verbal, analógico, en soporte digital. O sea, las tecnologías que solemos llamar actualmente Tecnologías de la Información y la Comunicación. Olviándonos de que el lápiz es una tecnología de la información y la comunicación. El lápiz y el papel. Y no primitiva, porque permite hacer muchas cosas y de pronto más eficientemente. El tipo de sociedad que este lenguaje permitía es una sociedad primitiva o agraria, cuanto mucho. Pero sin el lenguaje escrito no puede haber sociedades urbanas, sociedades complejas. Los que interactúan, quienes hablan, y en el caso de la educación, el maestro de alumno, el docente estudiante, como veíamos en la diapositiva anterior, es esencial que haya, tienen que estar presentes físicamente, porque el lenguaje oral lo exige. En cambio, puede haber una presencia simbólica, textual, asincrónica. Yo aprendo de un maestro que no está presente a través del libro que él escribió. Aquí la presencia simbólica se fortalece muchísimo porque es multimedial, no es solamente una diada, sino que puede intervenir mucha gente, formar una red particular, lo sabemos yo. Puede ser asincrónica y sincrónica, en fin, se abren muchas posibilidades que con las nuevas TIC, si se pueden llamar así, que no existían antes. La modalidad o tecnología educativa predominante en cada una de estas fases de la comunicación humana. Aquí es la modelación que el maestro realice lo que el alumno quiere aprender, le muestre, le demuestre y el alumno lo vea, como se hace en el aprendizaje del deporte, por ejemplo, o la clase magistral del profesor habla y ustedes escuchan. Pero tienen que estar presentes. Aquí, en esta fase, sobre todo de la sociedad industrial, no tanto la educación existe desde que existe el hombre, porque el hombre no se llega a humanizar, no se llega a socializar, pero en la sociedad industrial apareció una educación, que seguimos a ver qué consiste esto de educación jerárquica, y donde la principal tecnología educativa era el libro de texto. En esta nueva época en la que estamos, de la sociedad de la información o del conocimiento, no sabemos muy bien, porque apenas se está gestando esa sociedad, por esos interrogantes, pero he tomado una propuesta de Perkins, donde él habla de educación en red y la voy a desarrollar enseguida. Y donde el hipertexto podría ser el prototipo de tecnología educativa para esta época. Bueno, hipermedia, sí, perdónenme en eso. El modelo analógico es el modelo escrito, por ejemplo, es el teléfono, es la radio, es la televisión, pero el modelo verbal, virtual, es el que está en soporte digital y es el que produce el hipertexto. Sí, profesor, me parece que hay una equivocación en la palabra analógica ya. Ok, podríamos. No, no, lo que pasa es que uno no ve unos y ceros. Uno ve en la pantalla las letras y para acceder a las formas de comunicación virtual, necesita leer, necesita que el sistema haga una transducción del código digital, de unos y ceros, eso para uno no es inteligible, al código analógico, por eso puse analógico, anticipaba un poco la discusión. Uno necesita ver nueva, la información decodificada del sistema binario al sistema analógico. O sea, que la pantalla se convierta en una página analógica. Sí, virtual en cuanto que no se necesita una presencia, una presencia, sí. Bueno, de acuerdo, esto no es palabra de Dios, se puede cambiar. A ver, yo iba a devolverme al primer nivel, ¿sí? Con el lenguaje como dominante, yo creo que realmente el lenguaje sigue siendo dominante todo el tiempo. Ah, por supuesto. Pero, bueno, pero es porque la lectura puede dar lugar a que se disminuya el sentido de lo que uno está viendo allí. Me refiero fundamentalmente a esto, a que lo gestual nunca va a desaparecer. No es que pasamos de lo gestual a lo oral, ¿no? No, no, sí, de acuerdo. Sino que es muy importante ver, digamos, todas las grandes etapas que ha recorrido la humanidad, en las cuales la educación, que realmente era todas las formas de aprendizaje que han existido para lograr que nos humanicemos. Porque eso es lo que pasa, nos humanizamos gracias a la posibilidad de la comunicación y de la oralidad. Entonces, esa gestualidad que fue tan importante al comienzo sigue siendo importante en lo oral, porque cuando nosotros hablamos, gesticulamos, no solamente con las manos, con los ojos, con la calidad de la voz, etcétera, eso sigue allí. Y en lo escrito, al pasar a lo escrito, eso es una de las grandes dificultades que tienen los estudiantes en la universidad, que como no han aprendido a leer, como entendiendo los afectos que están en juego, la manera como de darle melodía a lo que se lee y demás. Entonces, esto escrito no les habla a ellos, lo leen como una información neta, escueta y no le entienden, no la logran significar muchos de ellos por esa razón, porque no les habla como si les hablaba lo gestual y oral. Y si no, fíjense ustedes cómo la gente cuando habla por celular gesticula, como si el otro estuviera presente. Es muy difícil dejar eso de lado. Entonces, uno de los grandes problemas es cómo al pasar a la modalidad tecnológica educativa se va a lograr sostener aquello que es la calidad emotiva y afectiva de esa comunicación que no necesariamente se logra siempre sostener. Pero es que incluso en clase no se logra sostener, en lo presencial y en lo magistral, porque muchos profesores se centran en el contenido como un contenido cognitivo y punto. Y los seres humanos no aprendemos así. Y por eso también esa es causa de uno de los más mayores fracasos, sobre todo en matemáticas, por el rechazo, por la dificultad, por el sentimiento de imposibilidad de aprender eso. Entonces, digamos, esos competentes afectivos son bastante complicados. Solamente quería decir que el ideal de la educación con tecnología educativa… No, Mara Cristina, muy importante tu aporte. Efectivamente, todo es cierto. No es que vamos a dejar el lenguaje gestual y el oral, sino que estaría yo haciendo aquí. Sí, ¿no? Entonces, el concepto ya viene siendo aplicado en otros países. En Europa ya los niños ven su clase de matemáticas, de ciencia y biología en un zoológico y en ese mismo zoológico, a partir de la experiencia, de esa experimentación, adquieren, digamos, cierto conocimiento, vinculando, obviamente, elementos de tecnología. Entonces, de hecho, ahorita en el festival internacional de la imagen ha cambiado la modalidad de una de las categorías para participación y se vincula la categoría de lo transmedia. Entonces, también se viene modificando constantemente el término. Bueno, yo creo que los comentarios lo que hacen evidente es que estas clasificaciones son bastante problemáticas. De hecho, estás dando una conferencia magistral y no nos consideramos sociedad primitiva agraria. Bueno, por lo menos lo sospechamos. Pero, por ejemplo, quisiera referirme a esto del libro de texto que aparece en Sociedad Urbana Industrial. El trabajo, los trabajos de estudio que hay sobre cuáles son esos textos que aparecen en la institución educativa y de qué manera median ese proceso entre construcción de conocimientos de profesor y estudiante, pues nos muestra todos los problemas que hay en torno a contenidos que podrían no propiciar realmente que los estudiantes construyan ese conocimiento. Pero, quisiera señalar también cómo algunos contenidos que aparecen digitalizados realmente se disfrazan de modernos, pero es el mismo libro de texto en otro formato. Entonces, llamar la atención sobre una pregunta que al menos desde la investigación nos estamos haciendo desde la mediación sobre un concepto fuerte que a mí me gustaría escucharlo, hasta ahora no lo he escuchado. El concepto de mediación y de cómo la pregunta fuerte sobre qué es lo que las tecnologías realmente están aportando en estos procesos educativos y que ya varios trabajos, entre ellos los de Anne-Marie Chartier, nos muestra que son cambios de forma pero no de fondo. Hay otros comentarios que quisiera hacer en relación con el concepto de didáctica que estás manejando, porque también hay otras perspectivas de didáctica. La didáctica que se pregunta por el problema de enseñar y aprender en la escuela. No estamos hablando de aprendizajes en abstracto ni de enseñanza en abstracto. ¿Qué significa? Que cierto objeto de conocimiento pretenda ser enseñado y aprendido en la escuela, que tiene una organización también espacial y temporal, y que pasa por un objeto que se vuelve, se recorta, se transforma para ser objeto de enseñanza y de un maestro que también se posiciona frente a ese conocimiento. Entonces, en resumen, me parece muy problemática esa concepción de didáctica que estás presentando allí. Mira, te voy a responder brevemente. Con el título de la positiva, yo he intentado extraer, exprimir la esencia de la interacción didáctica. Evidentemente, en la sociedad industrial, esta relación se daba en un aula, en una escuela, donde este alumno no estaba solo, sino que estaba con 20, 30, 40 niños, y este profesor, pues, estaba tal como se representa acá. Pero, si estamos pensando en una nueva región de la educación para el siglo XXI, en una sociedad donde las TIC, las nuevas TIC, son una tecnología estratégica que permea todo y que cambia hasta nuestras formas de conocer y de pensar y de relacionarnos, tenemos que, por lo menos, esa es la idea del trabajo que estoy tratando de escribir para responder a las expectativas del seminario, que es que de esto quede algo por escrito. Tenemos que quedarnos en lo fundamental de la relación que hay entre, o de la mediación, esto es un proceso de mediación, como tú dices, didáctica, que nos lleva a alguien que no sabe algo, que necesita saber, que no puede responder un problema, resolver un problema, una pregunta, ¿cómo se le ayuda? Y que es lo absolutamente esencial para que se le ayude. Eso es el objetivo de esta diapositiva. No es representar el modelo de educación ya existente, sino lo que cualquier modelo de educación debe tener para que realmente se cumpla su objetivo, que es que alguien que no sabe algo, lo aprenda. Ese es el objeto de esto. Pero no trataba de pretender presentar el contexto en el que actualmente en la escuela, la sociedad industrial masiva, hecha para que todos los ciudadanos adquirieran el espíritu nacional y se prepararan para hacer mano de obra de la fábrica. Para eso fue que se fundó la escuela fundamentalmente en el siglo XIX. La escuela como la conocemos ahora, obligatoria, con sus tiempos y espacios para socializar a los niños en la idea de que tenían que comenzar a trabajar cuando sonaba el timbre y terminar cuando el timbre sonaba y reunirse juntos en un espacio igual o muy parecido a las fábricas o a las oficinas donde van a trabajar. En fin, lo que los visionarios de la educación en la sociedad de la información plantean es que la educación no necesariamente tiene por qué ser así. Aunque esa visión está naturalizada que nos parece que cae de su peso, que está por descontada. O sea, que si no es así, no es educación y resulta que probablemente puede que no sea así. Que podamos pensar en otras formas de tener la educación, que no tengan las limitaciones, el currículum oculto, todas esas cosas que tienen la forma de escolarización de la sociedad industrial. Yo quisiera pasar rápido esa diapositiva que provocó demasiada discusión, porque efectivamente hay cosas muy problemáticas, estoy simplificando mucho, y definir dos formas de educación, una antigua, por decirlo así, o actual, que es la que tenemos, y una que se visualiza en un futuro, donde un currículo está formado por una serie de disciplinas separadas que no interactúan entre sí, matemáticas, biología, etcétera, donde la disciplina es enseñada por un profesor más un texto escolar, este es el principal recurso, y donde los estudiantes, donde la interacción es profesor-estudiante, profesor-estudiante, profesor-estudiante jerárquica, donde el profesor es el que manda y los alumnos pues están sentados allí, no interactúan entre sí o las interacciones no son significativas. Contrastándola con otro modelo, la educación en red, donde el currículo ya no es un currículo restringido, segmentado, fragmentado, no recuerdo el término que usa Bernstein para ese tipo de currículo, por agregación de materias creo que es, sino que está formado por una red de disciplinas que interactúan entre sí mediante problemas, los problemas del mundo real, los problemas de la realidad, los problemas no están, no se pueden encasillar en cada disciplina, sino que son problemas, son problemáticas. Todo está ubicado, ah bueno, una característica que diferencia de esta educación es que está abierta, permeada por las problemáticas y oportunidades de la vida real, mientras la educación jerárquica está aislada por unas especies de paredes, por supuesto no totalmente impermeables, y esto ocurre en un mundo como separado de la vida real. En cambio, la educación en red, esa forma, esa educación que se avizora, está situada en ese contexto de las problemáticas y oportunidades de la vida real, está siempre abierta a esas realidades y no encerrada en ese mundo aparte de las disciplinas. Bien, donde los profesores interactúan entre sí, están en red, y donde el recurso fundamental no es el libro de texto, sino todas esas fuentes de información diversas y personalizadas que existen en la red. O en todas las tecnologías de información que existen también, la televisión por cable nos permite acceder a una gran cantidad de información muy rica, el cine, en fin, no solamente lo que está en internet, y donde los estudiantes interactúan entre sí también. Y no solamente con los que están en la misma aula, sino que quizás este estudiante puede estar en la China y este estudiante puede estar aquí. Y en el centro de esto está el saber ser y el saber obrar. Eso responde un poco a la preocupación de María Cristina. A esas competencias o saberes o conocimientos de los que hablábamos al principio, autocomprensión, comunicación, todos esos saberes que no están ligados a una disciplina, a un contenido específico, a unos conceptos, sino que pertenecen al saber ser y al saber hacer. No tanto el saber hacer, sino el saber obrar. Hay una diferencia entre el obrar, el ágere que decían los antiguos, y el fachere que es otra cosa muy distinta. El fachere es cambiar la llanta del automóvil o saber instalar el antivirus. Y el ágere es cómo me manejo yo en la vida, cómo conduzco mi vida, qué objetivos me planteo, qué competencias intrapersonales e interpersonales tengo para tratar con las personas. Bien. Ese currículo expansivo que estaba en la parte de arriba, lo he tratado de diagramar con estos diagramas de Ben. ¿Por dónde empiezo? La vida real tiene una serie de problemas transdisciplinarios. Empecemos por arriba. Que los estudiantes, y esto lo he tomado en buena parte, no el diagrama, pero sí los conceptos de un libro de Perkins Future Wise Educating Our Children for a Changing World. La vida real suministra los problemas que están más allá de las disciplinas, que no están acotados por las, esas silos que son cada una de las disciplinas, son problemas transdisciplinarios, problemas reales, problemas de la pobreza. ¿Por qué los muchachos no pueden hablar del tema de la pobreza y de la desigualdad? O, por supuesto, del calentamiento global. Pero, en fin, hay cantidad de problemas transdisciplinarios que deben estar en la escuela, que deben ser objeto de tratamiento y de estudio y de, y por qué no, de debate. Bien, hay unas disciplinas clásicas del currículo no las vamos a eliminar, ¿no? No vamos a eliminar la ciencia ni la, ni la matemática, ni la historia, ni la, eh, geografía, ni, ni, por supuesto, el lenguaje. Eh, pero también hay unas disciplinas emergentes que no están actualmente en el currículo escolar y que suministran conceptos tan importantes o incluso más importantes que las disciplinas clásicas. La psicología, la sociología, no están en el currículo escolar y, eh, qué más importante que los insights que ofrece la psicología para no saber conducirse en su propia vida. Qué más importante, como lo decían ustedes, que conocer la sociedad y cómo funciona. persona. Entonces, eh, de estos elementos, de las disciplinas que nos ofrecen las herramientas para pensar los problemas, porque los problemas sin las herramientas disciplinares no los podemos entender, pero no va, no pueden, no nos podemos quedar solamente en las disciplinas clásicas, las que ya están y que damos por sentado que son las que se enseñan en el colegio porque esas son las que se enseñan y punto, porque son las que el ministerio exige, sino que tenemos que pensar qué otras disciplinas que están surgiendo, eh, la bioética, por ejemplo, disciplinas híbridas, eh, las ciencias sociales generalmente están, eh, auténtesis, la antropología, etcétera, de, no, ahora no se trata de, recargar los currículos y de, entonces, meter 10 materias más, ¿no? Porque eso es imposible. Eh, se trata de, seleccionar con una selección inteligente temas, tópicos, conceptos, grandes ideas, no, no pequeñas ideas o ideas para especialistas, sino las grandes ideas que le sirven a la vida de todas las personas que le sirven para darle sentido al mundo, para entender por qué hay pobreza y qué se puede hacer por la pobreza. Eh, grandes ideas que son grandes porque nos dan un insight, nos permiten eh, eh, tener unas iluminaciones sobre por qué el mundo es como es, ¿no? Ideas que nos guían y orientan en la acción, que nos permiten tomar decisiones éticas, que nos orientan sobre qué es lo que pasa y que, eh, se ocurren en la vida con muchas frecuencias, o sea, que hay oportunidad de usar esas grandes ideas cuando el estudiante sale del colegio y se enfrenta a la vida, esas ideas no se quedan por allá en un archivo que se olvida muy rápidamente, sino que, eh, le son útiles para darle sentido al mundo, para comprender el mundo. este autor pregunta en sus conferencias, eh, ¿quiénes se acuerdan de las ecuaciones cuadráticas? Conferencias con adultos. ¿Quiénes saben resolver una ecuación cuadrática? Todo el mundo en silencio absoluto, salvo los matemáticos, por supuesto. Todos hemos estudiado ecuaciones cuadráticas, creo que ustedes las estudiaron en el bachillerato, los que no son matemáticos ni están aquí en la universidad. Todos estudiaron ecuaciones cuadráticas, pero, ¿de qué les ha servido eso en la vida? Las ecuaciones cuadráticas para los matemáticos son muy importantes, pero no, no cumplen los criterios de unas, de ser grandes ideas. Así traduzco yo un término que usa Pettins, que es big understandings, grandes comprensiones. Bien, big questions, perdóneme blanquicismo, pero es que grandes preguntas no me cabían. Entonces lo dejé como usando el término que él utiliza, big questions, grandes preguntas. Yo ayer les hacía a mis estudiantes, aquí veo a dos estudiantes, a una, una gran pregunta que se hizo Newton en la famosa escena de la manzana en su jardín. ¿Por qué las cosas siempre caen verticalmente hacia el centro de la Tierra? Eso es una gran pregunta que de hecho le llevó a una gran comprensión, yo creo que es una gran comprensión la teoría, la gravitación universal, el hecho de que todas las cosas se atraen entre sí. Bien, esas no son simplemente para usarla como un método pedagógico, un método didáctico mejor. los profesores estamos continuamente haciendo preguntas e inmediatamente las respondemos y no dejamos que los estudiantes las piensen. Entonces, rápidamente pierden el hábito de hacer qué me las hago si el profesor me las va a responder enseguida. No, la idea es que el estudiante se haga esas grandes preguntas de quién soy yo, por qué estoy aquí, para dónde va el mundo, hace que nos hacíamos al principio y que formen de alguna manera parte del currículo. Admirarse ante las maravillas del mundo, los misterios del mundo y querer realmente respondérselas y por eso de estas big questions salen las grandes ideas. Por eso está aquí en el centro y expliquemos este lado que también es muy importante. Los modos de conocer diferentes que tienen los hombres, que tiene la humanidad, pues los hombres y las mujeres perdónenme. Ha sido un lapsus de lenguaje no políticamente correcto. No es el mismo el modo de conocer de un matemático, de un físico, de un científico social, de un artista, de un literato, de un ingeniero, de un médico. Hay diferencias en cuanto a la forma de describir los fenómenos por los que se interesan las preguntas que se hacen, de justificar sus afirmaciones cognoscitivas, de explicar lo que ve y de aplicar o de actuar. Estos modos de conocer son muy importantes pero no voy a, no tengo tiempo y no quiero hacer esto una clase totalmente magistral, por lo tanto pasaré un poco por encima porque esto sí es muy importante pero esta intersección de los modos de conocer y de los contenidos pero no cualquier contenido sino grandes ideas que realmente importen en la vida que las personas van a llevar en su futuro pues forma parte del currículo de digamos de la parte cognitiva del currículo. Esta parte lo pongo en rojo por una razón que ya la señalaba María Cristina porque representa esos aspectos ya no puramente cognitivos cerebrales, fríos aunque aquí también estas grandes preguntas vienen con la admiración que decía Aristóteles que es la madre de la sabiduría sino que traen toda la carga emocional de la vida porque el saber ser y el saber obrar que mostraba antes aquí en el centro de esta red de disciplinas, problemas de lo que se quiere que el estudiante adquiera en la escuela desarrolle este saber ser y obrar son las competencias personales e interpersonales o que de lo que pensábamos al comienzo del conversatorio empatía, comunicación, colaboración, etcétera, etcétera. Sí. Es solamente digamos como una preocupación frente a tu exposición sino a que al retomar las nuevas tecnologías podamos continuar haciendo los errores que hemos hecho con la educación tradicional y es algo que tiene que ver con el hacer preguntas, tú decías ahora el profesor hace las preguntas no espera que las contesten los niños y él las responde pero eso sería lo de menos el problema más grave es que cuando los niños ya llegan al colegio ya no hacen preguntas ya dejaron de hacerlas porque la curiosidad infantil está en todo su apogeo a los tres años a los cuatro sigue si no la empiezan a matar pero de allí en adelante va a ser todo un lío de los adultos diciéndole no pregunte deje de ser pregunto de friega déjeme en paz yo estoy ocupado y entonces resulta que esas grandes preguntas que si se hacen los niños que son las preguntas fundamentales quedan absolutamente prohibidas en una investigación que yo hice hace muchos años pude establecer la relación que había entre el silencio de los adultos o el ocultamiento de los adultos de historias familiares por las que los niños preguntaban y como los niños que en su vida familiar se les había negado el conocimiento sobre lo que fuera la separación familiar el señor que se fue con otra mujer bueno lo que fuera esos niños tenían dificultades en el aprendizaje ya en primero de primaria entonces ese punto digamos tenemos que tenerlo muy en cuenta porque efectivamente los cerebros fríos que describías antes solamente existen en la muerte no más los cerebros nuestros son calientes porque son emotivos el absurdo es haber supuesto que solo debemos desarrollar procesos cognitivos y que eso se podría separar de todo lo afectivo todo está entrecruzado todo está en caliente bien yo tengo todavía bastantes diapositivas pero como esto era un conversatorio yo quisiera ya abrir la la palabra a todos gracias María Cristina por ese nuevamente aporte muy pertinente este es solamente un aspecto el currículo hay otro aspecto muy importante de esa visión de la educación que los visionarios están pergueñando que es el cómo enseñar y allí las TIC tienen un papel muy importante pero ya ha salido mucho ese tema de las TIC y por tanto creo que eso lo podemos dejar para otro seminario en un futuro por el momento entonces como quedan 20 minutos entonces abramos el conversatorio algo importante si ha salido en gran medida el tema de las TIC pero es importante determinar que no se puede sesgar únicamente a la herramienta sino centrar también en lo que es la base del conocimiento y cómo trasladar ese conocimiento que el maestro es un facilitador de ese conocimiento y no es el único que tiene realmente el conocimiento el chico juega un papel fundamental y creo yo primordial en esa esencia porque son los dos los que van a interactuar para adquirir ese conocimiento yo quería preguntar cómo bueno esto es como la educación en la escuela y es chévere como toda esa visión que se tiene competencia del siglo XXI a TIC pero de qué forma todas estas ideas que se tienen se complementan porque el niño no solamente aprende en la escuela también aprende en la casa en la calle y nuestros padres mi padre por ejemplo es un empleado industrial entonces cómo pensar si ya se ha pensado me imagino que sí ese tipo de nueva ese nuevo tipo de pedagogía que se enfrenta con el viejo cómo se hace como para que haya un diálogo racional entre esos dos modelos gracias muchas gracias por tu pregunta efectivamente eso es lo que yo intenté expresar gráficamente con el gran globo que en el cual de todo esto se cita es que es muy difícil de expresar con una imagen y con palabras todavía más difícil pero la idea es esa precisamente lo que tú estás indicando con la pregunta que la escuela no puede estar aislada ser un mundo aparte donde el conocimiento se presenta fragmentado en disciplinas y en preguntas que los niños no se hacen que no son grandes preguntas y que la educación no es solamente estas redes de estudiantes estudiantes digamoslo así oficialmente estudiantes sino que cualquier persona con la que interactúa y que sabe algo que yo no sé me puede enseñar de ese algo o sea cuando yo hablaba de profesor en el en esta diapositiva bueno aquí no hablaba de profesor aquí habla de alguien que tiene un conocimiento o algo que tiene un conocimiento y que pueda interactuar de alguna manera con quien no lo tiene y quiere tenerlo entonces esto hace que la interacción didáctica las interacciones didácticas sean mucho más expansivas no se limiten a lo que pasa en la escuela en el aula sino abarca todo lo que uno hace en la vida realmente eso siempre ha pasado en la educación uno no solamente es educado en la escuela sino que siempre ha sido educado por cuantas o mal educado por cuantas personas interactúa uno con ellas o sea que muy importante la pregunta sí dos comentarios uno en relación con a veces las mismas imágenes que utilizamos para las analogías la metáfora las explicaciones que queremos hacer pero se vuelva otra vez al esquema del cuadro que fue tan exacto es que a veces este esquema pareciera que una cosa reemplaza la otra que cuando aparece una la otra deja de existir y no es cierto lo que lo que tenemos es hoy todos esos lenguajes todos esos tipos de sociedad presentes sí y es justamente a veces el no tener en cuenta que no es que hay una justaposición y un reemplazo lo que nos lleva a pensar las cosas como que tenemos que tomar decisión con lo último que aparece no hoy en día tenemos la presencia del internet de las redes de las TIC en algunos de los lugares de los espacios de las escuelas de las no sé qué pero también tenemos esas otras formas de comunicación y esos otros contextos entonces tenemos que pensar globalmente es decir no sólo sobre las TIC no sólo la presencia de las TIC en la institución sino incluso esas otras prácticas pedagógicas que sin disponer de ellas están allí como también para formar al sujeto del siglo XXI eso me parece que es muy importante o sea es parte de pensar en red pensar en red es pensar siempre arriba abajo hacia los lados hacia atrás hacia adelante y la segunda un poco estamos hablando en una universidad un físico estamos por lo tanto desde la cultura escrita pensando el mundo pero el mundo no es sólo cultura escrita en el mundo también hay cultura oral y no es cierto porque es un pensamiento de etnocentrista que esas culturas orales no son complejas que esas culturas también tienen pensamiento y también tienen elaboraciones profundas el asunto es que desde nuestra perspectiva nos parece que no y nos parece que no tener escritura implica todas esas otras posibilidades que la escritura ha dado creo que allí hay un planteamiento también importante revisar hoy que la escuela pretende ser universal y por lo tanto es multicultural como nos relacionamos con esas otras culturas que siguen siendo fuertemente orales yo sé que el propósito de la escuela debe ser justamente una inscripción de esos sujetos en esa cultura escrita pero creo que también allí tenemos que pasar de ese pensamiento de etnocentrista a un pensamiento mucho más multicultural e intercultural bueno buenos días pues yo tengo también dos comentarios uno es pareciera que eso fuera una tendencia entonces pasamos de la era industrial a la era del conocimiento y que ya no el propósito no es formar obreros sino ingenieros por ejemplo o científicos yo más bien me preguntaría es qué tipo cuál es la concepción que tenemos del ser humano o qué tipo de persona queremos y de acuerdo con ello pues creería yo que tendríamos que pensar en qué tipo de educación necesitamos para construir ese ser humano porque lo que yo veo es que seguimos construyendo personas para un engranaje ya no es industrial ya no es manual sino ya es diferente y lo otro es que los propósitos de la ciencia inicialmente en la edad media eran unos que era conocer la verdad y hoy en día ya no se habla de ciencia sino de tecnociencia y ya no es el propósito no es conocer la verdad sino es que y uno en la universidad lo dice y lo escucha si lo que aprendiste no es útil no sirve y cuando uno habla de utilidad significa de que vaya un mercado a producir ¿cierto? a generar empresas generar riquezas entonces a mí me parece que también detrás de eso en trasfondo hay unos valores ¿cierto? o sea qué tipo de valores necesitamos y de acuerdo con ello construir una educación acorde a eso ¿no? y eso tiene que ver con la gran pregunta ¿qué tipo de ser humano queremos? ¿qué tipo de sociedad queremos construir? muchas gracias yo quisiera efectivamente resaltar esa grandísima pregunta no está pues porque no mete todo lo que le ocurre y lo que podría meter pues saldría demasiado voluminosa pero sí de pronto la primera pregunta que hay que hacer es esa ¿de acuerdo? hay una afirmación que se ha hecho aquí y es que gracias a a las TIC ya digamos la educación no está restringida a la escuela sin embargo hay otros estudios que muestran que esto que parece tan indeseable no nos podemos deshacer tan fácilmente remito por ejemplo a un trabajo que está haciendo Open University que trabaja sobre educación a distancia y también por ejemplo hace un trabajo sobre cómo ciertas en ciertas interacciones asincrónicas mediadas por TIC tristemente lo institucional y lo escolarizado está presente de muchas formas y cómo sigue digamos existiendo existiendo esto de la parcelación y de la secuenciación de lo que es trabajado de los objetos o de los contenidos si se quiere llamar así por un lado y por el otro lado en el seminario anterior el expositor el profesor Alberto Martínez nos hablaba de cómo cada vez más tristemente estábamos en una sociedad escolarizada pero escolarizada no entendido solamente como la escuela básica primaria sino esto esto de lo institucionalizado y cómo cada vez más la educación casi que estaba desde el recién nacido y usted hacía pies día el postdoctor y era la la escolarización hasta casi antes de la de la tumba entonces me parece que sobre esos lugares comunes que me molesta tremendamente porque hay mucho lugar común en relación con con las TID y una serie de triunfalismo que creo que varios de los expositores han dicho bueno no asumamos tan fácilmente las TID nos resuelven tantas cosas que el solo decirlo ya es supremamente sospechoso bueno entonces quiero puntualizar sobre este llamado que nos hacen varios autores sobre esta sociedad escolarizada y como las TID pueden estar al servicio de estar reproduciendo infinidad de cosas y sobre esto de que no es cierto no es tan fácil decir ah las TID nos van a salvar de esta educación anacrónica obsoleta yo me imagino que buena parte de los que están aquí no sé como todavía podemos tener una perspectiva crítica parece que no pasamos por esa escuela o como fue que nos logramos liberar de toda esa educación tan inútil sí es importante lo que dice Gemma porque la tendencia no es hacia la desescolarización sino hacia el llamado B-Learning o Blended Learning en español como se dice educación mixta en la cual la interacción humana directa y personal cara a cara con todo lo que implica se combina con la interacción con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación esto representa una clase de un estudio hecho creo que Nueva Zelanda en este libro de en busca de la clase virtual la educación en la sociedad de la información publicado por Pai2 en el 1997 donde presenta argumentos muy fuertes a favor del B-Learning del aprendizaje mixto cuando todavía existía apenas internet estaba en su infancia este libro es del 95 el original ahora que se ha difundido tanto se ha visto que esa predicción que ellos hacían se ha cumplido o sea no se va a ver que la educación sobre todo la primaria que es fundamentalmente una educación no tanto dirigida a la adquisición de 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 esas conocimientos sino a la socialización del individuo pero por supuesto la secundaria también necesitan la complementación de la interacción directa dentro de unos espacios determinados y unos tiempos determinados con el aprendizaje mediado por computador aquí estos estudiantes estaban en sillas que giraban 180 grados y cuando pasaban a tener la interacción directa pues se veían a sí mismos y cuando se cansaban voy a leer el texto los participantes afirmaron que utilizar ambas modalidades de instrucción era mejor que una sola había momentos en los que se sentían cansados o irritados con el ordenador y resultaba un placer volverse y participar en una discusión humana en la que la lógica era más inexacta la interacción menos precisa los significados más fluidos y las personas ejecutaban ese tipo de saltos intuitivos que ningún ordenador puede hacer también dijeron que después de un tiempo se volvían menos tolerantes con las estupideces que a veces llevaban a discusiones la naturaleza subjetiva de muchos comentarios y la corriente oculta de sentimientos personales que impedían pensar con claridad era para ellos un alivio regresar a una interacción no ambigua e impersonal con el ordenador los experimentos mostraron la necesidad de conseguir un equilibrio entre la interacción con el ordenador y la interacción humana Sí, precisamente con esto último que usted decía profesor es que yo quisiera vincular esa diapositiva que usted presentó sobre el concepto de comunicación ¿no es cierto? porque básicamente ahí está un concepto de carácter cibernético de comunicación mediada y pues precisamente con base en esa lectura que usted nos hacía no es el único modelo de comunicación ¿no es cierto? sino que hay también la comunicación interpersonal dialógica intersubjetiva la comunicación gestual y pues son muy 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 importantes no solamente esta comunicación mediada y de parte de los estudiantes hay una sensibilidad muy grande con relación a eso tengo un grupo de estudiantes en comunicación uno donde ellos se plantea un grupo por ejemplo ¿qué pasa con la comunicación interpersonal hoy? cuando casi parecería que la comunicación mediada está llevando la delantera y hay estudiantes que dicen que prefieren comunicarse y decir sus cosas a través del teléfono a través del chat que decirlas personalmente porque le crea ciertas ciertos digamos temores preocupaciones que no le produce a través de la forma mediada entonces digamos que esta es una forma de comunicación ¿no es cierto? y que hay un abanico de formas de comunicación mucho más grandes no obstante que estamos en una cultura digital una cultura completamente nueva diversa diferente por otro lado también pues como usted ya mismo lo ha expresado no resulta fácil aquí escenificar y graficar y clasificar entonces yo creo que quedan muchos cuestionamientos abiertos por ejemplo sobre esa diapositiva de lo que sería la educación en red ¿qué caracterizaría esa educación en red? y yo creo que digamos este tipo de educación en red ¿no es cierto? de la sociedad en red como dice Castells como una forma de digamos de caracterizar la sociedad hoy pues ahí lo alcanzamos a percibir es es descentrada o sea ya no hay un centro el profesor no es más el centro tampoco lo es el estudiante tampoco lo es el lo son las disciplinas ahí se habla de se presentan por ejemplo problemas entre disciplina y disciplina pero hay también interferencias entre profesor estudiante entre profesor entre estudiante y disciplinas bueno hay toda una serie de elementos mucho más amplios que habría que considerar en una educación en red ¿no es cierto? y entonces ¿por qué? porque es que esta nueva cultura donde se da un cambio como se ha venido indicando de época nos está generando unos nuevos sujetos sociales un nuevo sujeto en la figura del profesor como lo decía el colega aquí más de facilitador por ejemplo entre otras cosas y de facilitador también dentro del mundo de la red pero también un nuevo tipo de estudiante yo a veces me hago la pregunta ¿cómo será nuestro mundo de aquí a 15 años cuando los educadores sean realmente los nativos digitales y no nosotros? que pertenecemos a otra cultura yo pienso que eso será de verdad la puesta en marcha de ese cambio cualitativo si es que se va a dar así o no se da porque también aquí estamos haciendo exploraciones y eso me parece que es interesante y generando debate y cuestionamiento que eso me parece que es lo significativo de su exposición profesor bueno nos quedan tres minutos la profesora María Cristina levantó la mano y pues tenemos que de pronto cerrar el conversatorio lo cual no quiere decir que se vaya a cerrar el conversatorio porque quedamos unidos en red y ahorita no de verdad bueno a ver directamente retomando lo que decía el profesor Baca el asunto y lo que también preguntaba sobre el ser humano yo pienso que realmente todas las discusiones sobre la educación que ha promovido el hecho de la introducción de la tecnología en sí misma son muy benéficas es decir que no es el hecho que vamos a introducir en toda la tecnología sino que la tecnología ha revolucionado ya no permite que la educación escolarizada siga siendo tan vertical tan simple tan aplastante sobre los niños y sobre los estudiantes y cuando digo aplastante es en el sentido de que precisamente no les damos la oportunidad de pensar cuando están pequeños en la escolaridad ni cuando están grandes en la universidad porque les traemos preguntas armadas y prefabricadas y les damos esas respuestas y no permitimos que ellos razonen a partir realmente de una serie de elementos y cuando ya hemos hecho la prueba en un piloto cuando les damos la oportunidad de pensar y de reflexionar sobre situaciones problemas se enfurecen hacen todo lo posible porque eso no ocurra porque dicen no, así no es aprender usted nos tiene que enseñar profesor de la magistral es solamente así como se aprende tengo grabación firmaciones o sea que no es cuenta y entonces ¿qué pasa? que realmente todas las TIC al permitir que los estudiantes busquen otros saberes distintos a los que el profesor dijo están abriendo la posibilidad del cuestionamiento la posibilidad de hacerse formularse preguntas nuevas y conseguir autónomamente otros saberes entonces transforman necesariamente la educación eso no quiere decir que nos vayamos y espero que no a volver todos a que todos sea pues estamos pegados al computador porque me inquieta mucho lo que dice el profesor Baca estos muchachitos que ya no saben interactuar y prefieren entonces mandar mensajitos bueno profesor Carlos Uribe muchísimas gracias no sé si usted quiere dar unas palabras de cierre ¿hacia dónde vamos? pues la respuesta es que no sabemos la complejidad de esa sociedad global tribalizada es muy grande y todas esas cosas que se pueden decir sociológica culturalmente esta es una pintura del siglo dieciséis de un monje Zen se titula dos ciegos cruzando un puente de tronco de Hakuín Ekaku un abismo sin fondo y los ciegos con sus bastones tratan pues de tantear el camino pero no están lanzándose a tontas y a locas hacia la muerte sino que tratan de pensar inteligentemente usando los recursos a su disposición por dónde caminar hacia dónde ir para llegar hacia donde quieren ir en la educación estamos así la educación nunca puede quedarse estática quieta y decir no ya sabemos educar de hecho lo que nos muestran los resultados de las investigaciones acerca de la huella que dejan en la mente de los estudiantes lo que se les enseña es muy poca es muy poca o sea si se hiciera un análisis de costo beneficio el costo de la educación los billones de pesos que se invierte en la educación y el beneficio que eso deja en la mente de los estudiantes por lo menos en física en física en emociones y todas las cosas pues lo estamos socializando recuerdan los estudiantes del bachillerato la poca que estudiaron o la mucha da casi igual no recuerdan nada los adultos a los 30 años les suena a Newton que fue muy importante pero hasta ahí llega la cosa o sea hay problemas muy graves y muy serios en la educación por lo menos en la enseñanza de ciertas materias de la ciencia yo soy doctor en educación en ciencias y conozco el gran problema que hay el inmenso fracaso no tanto en cuanto que los estudiantes pasen la materia porque los profesores terminan siendo generosos sino en cuanto al aprendizaje real a lo que llaman el aprendizaje significativo es bastante reducido las TIC nos ayudaron a resolver esto no sabemos de pronto el problema es que les estamos enseñando lo que no necesitan y lo que no les interesa y no les estamos enseñando lo que de pronto si les interesa y si necesitan en su futuro entonces hay un cuestionamiento que se están haciendo todos los visionarios de la educación por lo menos en el contenido de lo que es de lo que vale la pena enseñar y ese es más o menos el mensaje que yo quería transmitir por lo menos una parte había otros mensajes pero se quedaron en el pintero muchas gracias por la participación que tuvieron gracias profe es que viendo esa imagen y las últimas palabras que usted dice que bueno hacia donde vamos entonces recordando su diapositiva de las nuevas disciplinas realmente están surgiendo nuevos currículum en el mundo currículos ajustados dijéramos o buscando un nuevo un nuevo ciudadano y me llama la atención el cambio curricular por ejemplo que se ha dado en el Japón que lo llaman el cambio valiente donde los estudiantes solamente ven cinco asignaturas que son orientadas una hacia la matemática orientadas hacia la lectura y la comunicación hacia la otra área es el civismo y la comunicación intercultural sí y la otra área es bueno la computación como un elemento transversal a todas las demás y por último idiomas idiomas y culturas de todo el mundo entonces ya no es el asunto de las ecuaciones bicuadradas y la física ni éramos son cosas están formando o queriendo formar un individuo que sea competitivo en la sociedad actual en la sociedad globalizada no sabemos si eso pues si ese experimento puede ser interesante o no pero lo que sí es cierto es que ya los la gente las universidades los colegios están planteando un currículo muy diferente al que nosotros estuvimos bueno muchísimas gracias profesor un aplauso por su esfuerzo a todos les informo en la web del programa de investigación en el vínculo de seminario pues allí queda el enlace al video y si el profesor nos deja su presentación también pondremos un enlace a la presentación y quedamos ¿cómo? la web del programa de investigación del CIERSUR es cms.univalle.edu.co slash CIERSUR cms es content management system punto univalle.edu.co que es el sistema manejador de contenidos de la universidad del valle slash CIERSUR que es el programa de investigación del CIERSUR allí allí y encuentran los seminarios anteriores y más información muchas gracias por su presencia se me olvidó decirles al mismo tiempo que estamos en esto estamos interactuando por medio de Twitter por medio de Facebook Natalia ha hecho esa tarea todo el tiempo la han visto allá toda y la ven como dice María Cristina riéndose o no sé qué porque ella al interactuar con la gente de pronto hizo así no sé qué significó eso pero lo que quiero decir es que se está moviendo el CIERSUR en las redes y eso es bueno para nosotros ¿cómo? ah si alguno de ustedes quiere tener información de primera mano ah sí sería bueno que nos dejaran el correo electrónico con con Natalia para que podamos incluirlos en las bases de datos que les lleguen las cosas directamente muchas gracias que les lleguen que les lleguen a las bases que les lleguen a las bases